Y se me ha mandado otra vez a la otra que sigo Y ya todo te busca, mi largo corazón Y te voy a creer, no tengo de sí aún Yo te muero por mí, pero contigo Yo te muero por mí Yo te muero por mí, pero contigo No sabía que estaba te seventyalin Por ti quedo los juntos en tu alma Y que estaban los chicos los uniré la rinmeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!